Música Un condor vino a los ruedos desde las cumbres sandinas Torero de clase y temple, de clase y temple mandando por chibuelina César y se gran tronío, torero de pura casa Se llama César Farago, César Farago, orgullo de nuestra patria Su fama recorre el mundo, derrolla tu arte y valor Con clase de salero y gracia, salero y gracia y por la de matado Dormirás todas las fuertes, con garbo y mucho talento Cortando oreja y rabo, oreja y rabo, cuando en todo momento Música Al iniciar la faena, mandando por estatuario Se forma la algarabía, la algarabía con tu paz de semerario Cuando pasas la muleta, al toro grande y bravío Lo aguantas muy derechito, muy derechito, mirando hacia los sentidos Por tu estilo pinturero, ya todo el mundo se aclama César Farago es del fondo, hay el dolor hasta de filigrana Música 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 Música